Y bueno, forma parte de una serie de encuentros que estamos haciendo en los distintos barrios con los concejales de Unidad Ciudadana que ahora salieron, pero bueno, estamos con todo el equipo y la idea es esa, la idea es tener una tarde de recreación para los chicos en los barrios hoy alguna alegría más con el fútbol, a ver si le podemos dar así que bueno, no, pero la verdad que la participación es muy buena y se ve que se necesitan esos espacios y todo forma parte de todo y también la idea es escuchar a los vecinos, escuchar cada barrio y bueno, está presente A la pasada de hacer entretener a los chicos, digamos, escuchar también las necesidades de los barrios por ahí creo que pasa la idea Totalmente, totalmente, totalmente esa es la idea y bueno, y la presencia que siempre tuvimos y que dijimos que íbamos a mantener y bueno, eso, seguir en esa línea que es en la que siempre trabajamos nosotros Perfecto, bueno, los chicos veo que se divierten mucho y por ahí necesitan esta compañía, esta especie de contención por más que tal vez jueguen siempre acá a la pelota pero bueno, estar acompañados por un grupo como el de ustedes Sí, yo creo que es una manera distinta de que vea a la gente de que realmente hay gente que se preocupa por hacer algo y bueno, y los chicos más que nada, que son los que necesitan ahora en este momento una mano muy grande, ¿no? por la situación que está pasando en el país pero bueno, él, como dijo recién Gaby estamos haciendo esto en todos los barrios para integrar más que nada la juventud y bueno, a ver qué sucede Contame, en ese andar, caminar por los barrios ¿qué es lo que encuentran mayoritariamente en cuanto a necesidades de la gente o reclamos? Sí, yo creo que el reclamo hoy en día está a simple vista, es general el tema de los sueldos, las tarifas y más allá de las promesas que han tenido, ¿no? más de uno que se ha desengañado, ¿no? que le han prometido muchas cosas y bueno, está todo a simple vista y bueno, ahora es, yo creo que es el momento de que la gente empieza a reflexionar sobre lo que es el populismo que realmente vale la pena, ¿no? ¿Encuentran, Gaby, gente desengañada en los barrios que por ahí porque no puede ser ajeno a que en los barrios también por ahí se ha votado este cambio? Sí, sí, totalmente totalmente, pero bueno, también muchos obraron por buena fe porque les han mentido descaradamente y lo que decíamos de eso en cuanto a necesidades sí, educación, trabajo, salud, son muchísimas, son cada vez más nosotros siempre decimos que hace unos años estábamos haciendo ayudas por, si bien eran cuestiones de enfermedades porque a una persona tenía que construirse un espacio por una enfermedad que había tenido entonces un espacio en su casa o que para acceder a un terreno, unas chicas que necesitaban eran todos o acompañamiento en viajes hoy se están haciendo por prótesis por viajes que no cubre el Estado y que lo necesitan para su tratamiento base por medicación que el Estado no cubre los jubilados, en los jubilados se ve muchísimo como les han soltado la mano desde el Estado y bueno, eso es lo que uno desde lo que puede intenta suplir, intenta escuchar intenta acompañar Bárbaro Bueno, les agradecemos mucho haber parado este ratito para atendernos y bueno, que sigan trabajando con este tipo de acciones, ¿no? de ir a los barrios donde generalmente están olvidados en muchos casos, ¿no? Totalmente